Realizamos con la comunidad deportiva de San Gil un seminario muy importante, bases del entrenamiento deportivo aplicado a deportes colectivos e individuales. Un seminario importante para fortalecer las competencias en las herramientas del coaching, el liderazgo y cómo empoderarse para ser un entrenador de manera más eficiente. Los invitados a este seminario fueron clubes de diferentes líneas deportivas, entre esas microfútbol, voleibol, básquet, natación, incluso las artes de karate y otras artes también como el gimnasio que fueron involucrados en este proceso. El objetivo principal de este seminario era sensibilizar a todos estos deportistas y entrenadores de que reconocieran la importancia del deporte en nuestra región. El capacitador de este seminario fue el docente Luis Melo, un entrenador de alto rendimiento especializado, quien dio todas las bases y herramientas del liderazgo para ser un entrenador, pero pues un entrenador moderno con bases del coaching. Hacemos una invitación muy especial a toda la comunidad a que participen. Desde luego en octubre iniciamos con el diplomado en coaching deportivo. No solamente Luis Melo, sino otros capacitadores van a estar dirigiendo este diplomado de profundización. Esperamos contar con todos los entrenadores que hacen parte no solamente de nuestra región, sino de todas las provincias para que conozcan y se actualicen en cómo entrenar de una forma más moderna, de una forma más eficiente.